Con la llegada aparatosa en moto de un grupo de ladrones a una tienda en el sector de Cristo Rey, se activó el pánico en quienes estaban en ese momento en el establecimiento comercial. A la hora de la incursión delincuencial no había clientes y aprovechando la soledad, al primero que redujeron bajo intimidación, con arma en mano, fue a uno de los empleados. A este lo amenazaron con el arma apuntando en la cabeza, llegando al punto de quedar indefenso, de rodillas y arrinconado. Mientras tanto, uno de los asaltantes, en evidente estado de exaltación, recorre el local. Se observa como tomas celulares de alta gama que encontró a la mano, los cuales se convierten en su primer botín. Luego pasó a la caja en busca de dinero, pero al no encontrar efectivo, es caro de arma en otro sitio hallando un arma que el administrador guardaba para defensa, convirtiéndose en otro elemento de valor hurtado. Quienes estaban en la vivienda que colinda con el negocio, salieron y también fueron amedrantados por los atracadores, quienes tras cometer el hecho salieron en huida. Como resultado, se llevaron tres celulares y un revólver. Por el sitio, a plena luz del día, es poca la presencia de los policiales del cuadrante.